Algo de ti, con quien estés Si nos veremos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Comienza por ti más distinto Sancion, tu viaja Donde estés y con quien estés Nunca saldré de tu corazón Jamás me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver Por más